Muy bien, vamos a hacer una entrevista al oficial mayor de Mazatlán, al arquitecto Salvador Reynosa. ¿Y este brincoteo, estos movimientos porque vamos en la llamada guagua aquí en Mazatlán? Ahorita los partidos están en la recta final. La verdad que Acción Nacional está haciendo su propio trabajo. Está determinando ahorita los procesos de elección y selección. Yo creo que Acción Nacional pondrá al escrutinio de cada uno de nosotros interesados la próxima semana las convocatorias y como te lo he dicho yo, Pepe, en ese momento levantaremos la mano, tomaremos las decisiones de separarnos de los cargos que pudiéramos estar ocupando para poder tener la limpieza de poder enfrentar y convocar a un trabajo político partidista y luego un trabajo político ciudadano. Tenemos las posibilidades, yo lo que te puedo decir es que Martín Pérez y tu servidor somos amigos. No tengo ninguna duda yo que tendremos la capacidad de sentar bases, de respeto, de alianza, de sumar esfuerzos, de prevalecer que lo más importante ahorita es la imagen de Acción Nacional hacia afuera y en su momento nos convocaremos los dos, tanto yo a Martín como Martín a mí y yo estoy seguro que vamos a construir lo necesario para poder garantizar que el PAN salga unido.